La princesa Sarlin y el príncipe Alberto se quedaron a 10 millas de distancia durante la luna de miel, según los informes. La princesa Sarlin, de 43 años, finalmente regresó con su familia el 8 de noviembre después de pasar varios meses en Sudáfrica debido a una grave infección de oído, nariz y garganta. Sin embargo, poco después de su regreso, el príncipe Alberto reveló a un periódico local que la princesa Monegasca abandonó el principado para buscar más atención médica después de sufrir un profundo agotamiento, tanto emocional como físico. Sarlin continúa sufriendo de fatiga profunda, y necesitará tiempo para recuperarse lejos de la mirada del público, anunció el palacio antes de la celebración. El príncipe Alberto le dijo a la revista People que Sarlin estaba recibiendo tratamiento en un centro fuera de Mónaco para proteger su privacidad. La prolongada enfermedad de Sarlin se ha enfrentado a una avalancha de rumores que rodean el matrimonio de ella y Albert. Sin embargo, esta no es la primera vez que la realeza Monegasca es atacada. La pareja se casó en 2011 en una gran boda de tres días, que se estima que costó 53 millones de libras, pero antes de las nupcias, los informes afirmaban que Sarlin intentó huir tres veces. Los informes afirman que la ex nadadora olímpica intentó salir de Mónaco tres veces antes de casarse con Albert en julio, pero no tuvo éxito. Supuestamente, su tercer intento de fuga tuvo lugar solo dos días antes de la lujosa boda. Después de que la pareja se casó, la pareja partió en avión a Sudáfrica, donde pasaron su luna de miel, pero los informes revelaron que se quedaron en complejos turísticos separados. Según los informes, la princesa se hospedó en Humlangarrocks, un lujoso resort de playa, mientras que su nuevo esposo se quedó a 10 millas de distancia en el Hotel Hilton en Durban. Peter Allen, del Daily Mail, le dijo a ABC News en ese momento, la explicación es que quería evitar el tráfico en la mañana para llegar a las reuniones tempranas. Así que se quedó allí, dejando a la pobre Sarlin 10 millas costa arriba en un hotel junto al mar. Consciente de los rumores que rodean su matrimonio, Albert abordó las preguntas que han surgido en torno a la misteriosa enfermedad a largo plazo de Sarlin, porque sé que hay rumores, déjame decirte que esto no es COVID. No está relacionado con el cáncer. No es un problema de relación personal. Y si desea discutir otra especulación, no está relacionada con la cirugía plástica o el trabajo Faisel en absoluto. No es un problema de relación personal. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.